¡Madre! ¡Y así te canta! ¡Dulce Mari! ¡Este es Cicuán y Cusco! ¡Para todo el mundo! ¡Escúchalo! Mi madre me dice llorando Hija mía, no llores por ese mal amor Mi madre me dice llorando Hija mía, no sufras por ese mal amor Por ese amor que me traicionó Tomó el licor para olvidarlo Por ese amor que me traicionó Tomó el licor para olvidarlo Mi madre me dice llorando Hija mía, no llores por ese mal amor Por ese amor que te traicionó Perdóname, no llores por eso Perdóname, madrecita Por no valorar tus sabios consejos Ay mujer Mi madre me dice llorando Mi madre me dice llorando Hija mía, no llores por eso Hija mía, no sufras por ese mal amor Por ese amor que me dice llorando Por ese amor que me traicionó Tomó el licor para olvidarlo Tomó el licor para olvidarlo Si tú me quisieras Si tú me quisieras Como yo te quiero Daría mi vida Pase lo que pase Daría mi vida Pase lo que pase Y como baila mi vida Y como baila mi mamita Mariluz me envisaba el mamani En Chivay ¡Y bailalo! ¡Sapateadito! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Y con la gracia de Estudios G.I.B. Internacional La maravilla Del portado diamante ¡Date una vueltita! 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 ¡Date una vu